La Policía Nacional, la CEGIN, la CIPOL y la Fiscalía lograron la captura de alias Reciclemos, autor material del homicidio de Óscar Giovanni Rodríguez Romero, en hechos presentados el pasado 15 de diciembre del 2012. El hecho fue cuando hurtó una motocicleta y atentó contra la humanidad del uniformado mediante la utilización de arma de fuego. Según las investigaciones, alias Reciclemos se desempeñaba como líder de la pandilla Los Letales y dirigía confrontaciones contra los integrantes de la pandilla Los 23, dejando como saldo varios hechos de homicidio y lesionados por armas de fuego. Alias Reciclemos se encontraba en el país de Ecuador, evadiendo la justicia por más de nueve años. Unidades adscritas a la seccional de inteligencia y a la seccional de investigación judicial del Departamento de Policía de Cauca, en el municipio de Jamundí, Valle, logran la captura por orden judicial de alias Reciclemos, autor material del homicidio mediante arma de fuego de un patrullero de la Policía Nacional, hechos ocurridos en diciembre de 2012 por hurtarle una motocicleta. Según las investigaciones, este delincuente, quien se desempeñaba como líder de la pandilla Los Letales, dirigía confrontaciones contra integrantes de la pandilla Los 23, dejando como saldo varios hechos de homicidio y lesionados, los cuales se encuentra en investigación. El capturado se encontraba en Ecuador, donde evadió la justicia por nueve años. El capturado fue dejado a disposición de autoridad judicial por el delito de homicidio agravado en concurso de hurto agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, donde un juez de la República determinó medida intramural para el capturado. Invitamos a toda la ciudadanía a denunciar cualquier hecho o actividad sospechosa a través de la línea de emergencias 123 para continuar con estos importantes resultados por parte de la Policía Nacional. Es un honor ser policía. ¡Gracias!